Don Eduardo y Pati, que en la zona de Chismuy se ha encontrado una persona a la orilla del río. Según los datos, pues, ha fallecido en el sector. Mucha atención, gracias Wilson González por esta colaboración. En la zona de Chismuy se encontró una persona en la orilla del río. Según los datos, pues, falleció en el sector. En breve, más detalles acerca de esta noticia que está en desarrollo. Y como nosotros somos HCH Vespertino... Le mostramos imágenes sensibles, don Eduardo. Sí, ¿dónde es eso? Es lo que hemos estado informando de esta persona que ha perdido la vida a la orilla de Chismuy, del río Chismuy. Wilson González nos informa, en la zona de Chismuy se encontró una persona en la orilla del río... Línea Wilson. ¿Manda? Está en la línea Wilson González. Nos ha brindado los detalles, don Eduardo, nos ha brindado los detalles vía WhatsApp. Ya lo tenemos en línea al colega periodista Wilson González. Adelante, Wilson. Feliz tarde. Feliz tarde, Ariel Acáceres, también a todo el segmento auditorio de HCH, Televisión Digital. Nuevamente se registra, pues, en esta ocasión un hallazgo de un cuerpo ya sin vida en el río que se conoce como Chismuy. En la misma comunidad de Chismuy, de esta ciudad de Marcala. Aproximadamente 35 años se recalcula a esta persona, pues, quien se encuentra en el río de esta misma comunidad. 35 años a la espera de que se haga el levantamiento para que te pueda dar con el nombre de esta persona y ver las causas del motivo por el cual pierde la vida. 35 años se recalcula a esta persona, quien se encuentra, pues, en el río que conduce, bueno, en el río que es conocido como Chismuy, en la misma comunidad de esta ciudad de Marcala. Bueno, gracias, Wilson, por este informe desde Marcala. Gracias, Wilson González.